Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora ya tenemos el texto, ya tenemos el texto realizado. Decime de qué trabajo. Es el trabajo número 7. 7, perfecto. Entonces, decime qué es lo que te dice. ¿No lo tengo que guardar primero? Sí, guardarlo sin editar. Muy bien, ¿te acordás? Vamos por la idea. Voy arriba. Archivo, guardar como. Guardar como. Hacemos un clic. Sí, exacto. Y ahí le ponemos trabajo práctico de Word, N7. El número 7. Sin editar. Número 7. Sin editar. Ahí pongo guardar. Guardar. Perfecto. Bien, vamos. A ver, arrancamos entonces con edición ahora. Sí. ¿Qué es el primer punto que te pido? Dice, leer el documento y las consignas. Antes de comenzar el trabajo, colocar fecha al documento. Sí. ¿Y la fecha lo he colocado al principio? Puede ser, al principio. No me dice, me dice, me dice que él no. A ver, ¿qué más dice? A ver, vamos a ir leyendo todas las otras. Dice, alineada a la derecha, con fuente, arial, tamaño 12 y estilo negrita. Eso me pide la fecha que tengo que poner. Ajá, bien. Entonces yo pongo... Entonces yo pongo... ¿Qué más? A ver, decime todas las otras opciones. Ah, es el número 3. Ajá. Los títulos deben ir centrados con fuente Taoma de tamaño 26, estilo negrita. Ajá. Los párrafos en fuente Comic Sun, tamaño 11, alineación justificada y sangría de primera línea de 1,25 centímetros. Sí. Los nombres propios que aparecen en el texto en fuente Timmerdón, tamaño 16 y estilo negrita. Ajá. Y al final del trabajo agregar un párrafo redactando una opinión personal sobre el tema. Sí. Perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, vamos entonces a hacer la primera de las opciones que dice... Colocar la fecha al documento, alineada a la derecha, con fuente arial, tamaño 12 y estilo negrita. Perfecto. Bien. Para poner la fecha, vos fíjate, habíamos dicho que tenemos acá arriba, tenemos inicio y tenemos toda la opción de lo que es básicamente la edición. Ajá. En diseño de página, tener la posibilidad de configurar el tema de los márgenes, saltos de página, enumeración, marca de agua. Bueno, tenés la posibilidad de encontrar básicamente todas las herramientas a medida que vayas haciendo un clic en la parte de los menús. Esa es la diferencia del Word 2003 que hoy quisimos instalar y por una cuestión de espacio no llegamos. Pero básicamente las otras opciones están todas en el menú. Y acá, poniendo al menú, automáticamente tenés todas las herramientas dentro de este mismo costado. ¿Sí? Bueno, hacemos un clic ahí en la opción donde dice fecha y hora. Y ahí nos pide el formato de la fecha y la hora. Acá no me aclara nada, ponemos la primera. Bueno, vamos con la primera. Está elegida y pongo acertar. Sí. Ahí está. Fíjate automáticamente que la fecha le habrá puesto donde nosotros tenemos el cursor. Como nosotros queremos la fecha por ahí al final del documento, entonces generalmente ahí pone el control Z para deshacer el documento. Entonces, ¿no? ¿Esto también? ¿Esto lo pusiste vos? No, no, está así, sí. El texto es así. Entonces, nosotros nos vamos a ir a la última parte, vamos a apretar un par de veces Enter y ahí le vamos a dar la posibilidad de poner la fecha en la. Ahí, lo pusimos en el mismo formato, aceptamos. Y ahora la letra, la fecha fue acá. ¿Por qué? Porque nosotros nos posicionamos en este lugar. ¿Sí? Ah, no, pero me pide con fuente. O sea, tiene que tener escrito. Bueno. La fecha. Entonces, ¿qué hago? Control Z y lo borro. Exacto. Control Z. No, no me acordé de eso. Bueno. O sea, vamos a poner fecha y vamos a elegir una que tenga esta, que sea completa. Perfecto. Ahí está. Martes 28 de octubre del 2014. Dice, colocar la fecha del documento, alineado a la derecha. Pero tendría que ir a inicio primero, ¿no? Porque si no, ahí no me van a aparecer. ¿Para que para la alineación? Sí, o aparece igual. Con la alineación la seleccionas todo. Y una vez que la alineación vas a... Ah, inicio. Ah, listo. Y ahí tienen la posibilidad de... Alineación a la derecha, me dicen. ¿Lo que hace? Central. No, puede ser esta a la derecha. Es a la izquierda. Izquierda. A la derecha. Y ahí te queda la ficha. Alineación a la derecha. Sí. Con fuente Arial. Entonces, vamos a buscar acá la fuente. Ah, no, pero es Arial solo. Me dice que tengo que buscar. Ah, esa está Arial, mira. Ahí yo la estoy viendo. Arriba. Acá, ahí está. Y tamaño, entra. No, ya lo cambió, me parece. Ahí está, ahí lo cambió. Bueno, ahora vamos a volver a elegirla porque tengo que seguir haciendo cosas. Tamaño 12. Bien. Estilo negrita. Y entra. Bien. Dice, los subtítulos deben ir centrados. Entonces vamos a buscar el primer subtítulo. Es este. Lo vamos a marcar. Sí. Sí. Ah, y centrado. O sea, entonces al centro. Bien. Volvamos al centro. Centrado. Ahí va. Con fuente Tahoma. Vamos a buscar la fuente. A ver si me parece. No. Y bueno, seguí con la segunda letra. Ah. Ahí está. Perfecto. Hago clic. Enter. Enter. Ahí quedó Tahoma. Y de tamaño 26. Tamaño 26. Estilo negrita. Negrita. Y ahora puedo copiar formato. Bajo y marco todo esto. Y hago un clic afuera. Perfecto. Los párrafos con fuente Comixan. Entonces tengo que marcar o marcar el primer párrafo. Sí. Ahí está. Voy a buscar la fuente. ¿Qué fuente te pide? Comixan. Comixan. ¿MS está bien? Bien. Listo. Hago Enter. Enter. Tamaño 11. Está el tamaño 11. Alineación. Hasta ahí estaría, ¿no? Sí. Y si yo hago alineación y justificación, igual lo va a copiar al otro formato. Sí. Ah, listo. Alineación justificada. Que quede derechito. Fíjate cómo queda. Y la primera, fíjate cómo queda acá. La segunda termina acá. Sí. La tercera acá. La cuarta acá. Ves que queda todo desparejo. Ajá. Fíjate ahora cuando justifiques cómo va a quedar el otro. Como justificar bien parejito. Ajá. Y sangría de primera línea. Eso también lo hago. Bueno, a ver qué más. De primera línea de 1,25 centímetros. Pero para los dos párrafos. Para los dos mismos párrafos. Bueno, perfecto. Pues fíjate que dentro de estas opciones. Sí. Acá tenés unos iconitos que dice. Sangría. Disminuir sangría. Aumentar. Y aumentar sangría. ¿Ves? Ajá. Entonces si vos haces un clic ahí. Automáticamente te, digamos, da la posibilidad de aumentar la sangría. Pero bajo todo el párrafo. No, yo quiero la primera línea. Esa alto. Ajá. Entonces si con esto disminuís. ¿Ves? Entonces seleccionás solamente la primera línea. Que es lo que vos querés poner. Y cuando le aumentás la sangría. Ah. Esto tendría que estar en esta parte. Acá mirá. Ah. Yo también te lo había enseñado. ¿Te acordás? Sí. Que el triangulito de arriba es la sangría de primera línea. ¿Te acordás? Sí, sí. Entonces si corremos el triangulito de acá un centímetro. Solamente acá la primera línea se va a mover. Un centímetro. Ajá. Entonces ahí tenés la sangría. ¿Ves? ¿Ves? De un centímetro. Lo puedes hacer con las opciones estas. O directamente aplicando la regla. Y 1,25 sería acá. Porque acá debe ser el medio. La primera línea. Correlo. Ahí. Ahí está. Esta. Sangría de primera línea. Entonces ahí ya está el primer párrafo. Lo marco. Y con su formato. Inclusive te digo más. Mirá. Acá por ejemplo tenés otras cosas. Tenés la posibilidad de trabajar con los párrafos. Y dentro de los párrafos. Tenés la posibilidad también de especificar el tipo de sangría. Izquierda a derecha. Ah, me había mostrado. Izquierda a derecha. Primera línea. Francesa. Y el 1,5 que vos acabás de poner ahora. Vos tenés esta marcada. Ajá. Porque te lo dice acá. Claro. En el caso de que no tengas nada. Mirá. Por ejemplo. Poneré que no tengas nada. ¿Qué es lo que te dice?